Ya conecté. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Perdón por la demora, pero me había quedado sin internet. Está fallando el internet. Permítanme unos minutos. Porque nos quedamos sin internet en el otro grupo, en la clase anterior, y por eso tampoco me podía conectar con ustedes. Pero creo que ya tenemos bueno el servicio. Muy bien. Buenas noches y la disculpa, ¿verdad? Por la demora, y me estaban ahí contactando para ver qué había pasado con la clase. Yo no me lograba conectar. La verdad, estaba ahí desde las 9 queriendo conectar, pero nada, ¿verdad? No sé si hubo un corte general de algunos servicios de internet, porque no fui solo yo. Fueron varios instructores que están en esta hora dando las clases también, ¿verdad? En otros cursos, y por ahí estábamos reportando que teníamos ese problema con el servicio de internet. Y espero, y dos veces, dos cortes tuvimos. Así es que, pues, les comento para que no lo vayamos a tener de nuevo, ¿verdad? Y si es el caso, pues, estar por ahí pendientes que nomás se restablezca el servicio, pues vamos a lograr continuar con la clase, ¿verdad? Hoy sí hay varios ya participantes conectados en esta noche. Esta es la tercera clase, ¿ya? Del grupo, ¿verdad? La tercera clase de este curso de Excel básico. Así es que vamos a comenzar, porque el tema que tenemos ahora tiene bastante práctica. Y vamos a iniciar, ¿verdad? El tema de ahora son los formatos propios y los formatos personalizados. Nosotros en Excel tenemos que personalizar o darle formato a las celdas. Según el tipo de datos que nosotros vamos a introducir. Dependiendo del dato que nosotros vamos a introducir en las celdas, este va a ser el formato que tenemos que elegir. ¿A dónde vamos a elegir estos formatos? Pues estos formatos los vamos a elegir en el cuadro de diálogo llamado formato de celda. Que lo vamos a abrir dentro. Lo vamos a abrir dentro de nuestra hoja de cálculo dentro del programa. Pues lo vamos a abrir, lo podemos abrir de varias formas. Miren. Una de ellas es haciendo clic en estas flechitas. En estas pequeñas flechitas que se llaman iniciador de cuadro de diálogo. Este es el cuadro de formato de celdas y acá tenemos todas las opciones de... Buenas noches licenciada. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Gracias. Les comentaba que en el grupo anterior de 8 a 9, primero tuvieron varios participantes comentándonos que los sacaba de la clase. No sé si va por zonas los bajones ahí de internet o qué, porque ya hoy casi de 5 a las 9, pues me llegó a mí, ¿verdad? Pero espero pues que ya no se dé más y podamos continuar. Les estaba diciendo que para abrir el cuadro de diálogo lo podemos hacer desde este iniciador de cuadro de diálogo. Tenemos formato de celdas y acá tenemos las pestañas número, alineación, fuente, borde, relleno y acá para proteger, ¿verdad? Entonces tenemos varias pestañas acá en las cuales podemos nosotros trabajar no solo el formato de la celda, sino que también la alineación de la celda. Para personalizar lo que es la fuente, como lo que es este grupo de herramientas que lo tenemos en la pestaña inicio, el borde, que lo hemos estado trabajando desde este ícono, el relleno, el relleno de celdas, que lo trabajamos también acá desde el botecito de pintura. Y proteger pues que ya son funciones un poquito avanzadas, pero que también son parte, ¿verdad? De lo que es el formato de la celda. Otra forma de abrirlo es utilizando las combinaciones de teclas, control 1, miren. La última pestaña que abrí fue la que me va a mostrar. Se está yendo la señal, dice, ¿será que se me está yendo de nuevo? Wendy, espero que no, Wendy, que no se me vaya la señal. No sé si me, y no me da ni mensaje de que mi servicio de internet está mal, únicamente me corta, me lo saca. Entonces con la combinación de teclas control 1, miren, abrimos también lo que es el cuadro de formato de celda. En todos estos grupos de herramientas tenemos el iniciador de cuadro de diálogo y el mismo va a abrir, solo que en cada uno de ellos pues se va a abrir la pestaña que está relacionada. Esta es la pestaña con la alineación, entonces abrimos la pestaña alineación. Esta es la pestaña de fuente para personalizar el tipo de letra, aplicarle, verdad, estilos al texto. Entonces al hacer el clic desde este iniciador vamos a abrir en lo que es la pestaña fuente. Qué bueno, Roxana, no sé si tenía problemas de internet. A mí me ha costado arrancar en esta hora con la clase porque sí he tenido problemas con el internet, pero creería que no fue solo en esta zona porque tenemos un grupo de inspectores donde reportamos y por ahí estaba alguien más reportando que a cinco minutos de terminar el grupo de las ocho que me sucedió igual a mí tuvo corte de energía, perdón, tuvo corte de internet. Así me pasó en las clases porque vengo de otra clase de inglés ahorita y se me cortó y ya no pude ingresar. Ah, bueno, entonces fue a todos los, en todas las clases, ¿verdad? No, sí, yo ya pude ingresar hasta las nueve, pero ya los participantes ya se habían ido porque pues sí faltaban cinco minutos y ellos dijeron hasta aquí vamos a llegar y comencé a tratar de entrar en esto y tampoco, pero sí, como les digo, en el grupo de instructores comenzaron a escribir que a cinco minutos de terminar la clase se quedaron sin internet. Entonces creería que fue así como un corte general, ¿verdad? De algunos servicios, no de todos porque tenemos diferentes, cada uno pues tiene como diferentes compañías, en el curso de internet, pero en la específica que estudiamos varios minutos, que no fue. Gracias, licenciada. Y gracias a ustedes también por la espera, ¿verdad? Vale la aclaración de eso, que también, ¿verdad? Son situaciones que se nos van de las manos, ¿verdad? Yo, como les dije, tengo otro grupo, pero a las nueve en punto yo lo termino y entro. Y hoy eran las nueve y cuatro, las nueve y cinco y nada, se podía entrar. Entonces pedirles ahí de favor, ¿verdad? Que me hagan la esperita porque es algo en lo que uno no puede hacer más que tener paciencia y rogar que vuelva ya la conexión para poder iniciar con la clase. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos hablando sobre este cuadro de diálogo de formato de celda, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Dice que el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes utilicen los formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Formato de celdas y aquí vemos las pestañas y en la pestaña número tenemos todas estas opciones. Miren, el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos a los aspectos. Se incluye el uso de colores, fuentes, alineamientos y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Y no solo una adecuada presentación, sino una correcta, ¿verdad? Si es datos de contabilidad, pues aplicarle el signo de dólar para que se identifique que esas cantidades son monetarias. Si son fechas, establecer formatos de fechas cortas o largas. Si son porcentajes, ¿verdad? Establecerlo para que aparezcan ahí con el signo de porcentaje según lo que nosotros estemos trabajando. Formato de celdas, aquí están las pestañas que tenemos. Número, alineación, fuerte y borde, aunque acá falta lo que es la de proteger. En número, que es la primera pestaña de este cuadro de diálogo, tenemos las opciones de general, que es como el formato predeterminado de la celda. Posteriormente viene el formato de número, formato de moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, la fracción científica, texto, la especial y la personalizada que vamos a trabajar también. Bien, dice que el formato número en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino únicamente su apariencia. El formato de alineación. Cuando nosotros introducimos el texto en la celda, pues de manera predeterminada, la verdad tiene una alineación horizontal, pero en algunos momentos podemos necesitar cambiar esa alineación, no tanto del contenido de la celda, sino principalmente de un encabezado. Encabezados que se colocan de forma vertical o de forma diagonal, simplemente para evitar que el ancho de la columna tenga que ser demasiado amplio, cuando lo único que se va a trabajar, pues a lo mejor son uno o dos dígitos. Entonces eso lo hacemos en alineación. Y en la ventana, pues lo encontramos acá, miren, este ícono es, con el cual cambiamos la alineación, ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical. Lo único que aquí no vamos a encontrar el ícono para regresarlo a su posición horizontal. Entonces tenemos que venirnos a formato de celdas, alineación, y aquí está, miren. Y si usted se viene a colocarlo, no en este ícono, sino que desde ese cuadro de diálogo, pues entonces aquí puede elegir la inclinación o colocarlo directamente en esa posición. Ya vamos a hacer un ejemplo. Luego tenemos los bordes, ¿verdad? Que ya los vimos desde el ícono de borde, y aquí está la pestaña donde usted puede elegir el estilo de líneas y el color. Aquí también habla de los bordes, que los tenemos en ese ícono del grupo de herramienta de fuente. El relleno, el formato de relleno, que tenemos el botecito de pintura. Y acá tenemos la pestaña para personalizar el relleno. Ahora, con los formatos personalizados, dice que sirve para modificar según nuestra necesidad. Sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver el video y vamos a trabajar los formatos personalizados, pero antes vamos a ir a ver los formatos. Esta es la plantilla que se tiene que descargar para este día, donde ya se incluyen todas estas cuadrículas, digamos. Pero yo voy a agregar una nueva hoja, miren, a donde voy a comenzar a personalizar y a introducir datos acá para cada uno, no todos, de los diferentes formatos. Vamos a ver, creo que me voy a quedar con esa selección de celdas. Le voy a aplicar todos los bordes y acá voy a comenzar. Vamos a ver, formato de números. Hola. Números, veamos. Moneda. ¿Cuál sería el otro formato? Vamos a ver el de números, es el general, luego viene la moneda, contabilidad. Contabilidad. Posteriormente vamos a tener el formato fecha corta. Se recuerda, ¿verdad? Cuando no queremos alargar tanto la columna y tenemos el encabezado, ajustar texto y de esta manera pues ya se va a ajustar, ¿verdad? Fecha. Fecha larga. ¿Qué otro formato tenemos? Porcentaje. Aquí sí, ¿verdad? No por una letra lo voy a hacer mucho más, lo voy a, o que me queden las palabras, las letras de una palabra cortada. No, ¿verdad? Los porcentajes tenemos el formato. De texto. ¿Esto se vio? Vamos a ver. Texto. Aquí voy a colocar la alineación. Aquí vamos a ver los diferentes ejemplos de alineación. Este es el formato de número en general. No necesito darle ningún formato porque ya es el que se tiene de manera predeterminada. Ahora, aprovechando con los color de relleno, casi no utilizo, no me gustan estos colores. Siento que ya están, ya son desde el año 90, desde el Office 90, 2000, vienen estos colores y no los modifican mucho, ¿verdad? Miren, el mismo panalito, el mismo acá. Entonces, acá en los estilos de celda, miren, va a encontrar colores que siento que cambian un poco, ¿verdad? Y sobre todo tienen diferente tonalidad, diferente énfasis. Entonces, aquí los puede elegir. También tiene estos otros estilos que son, ya incluyen, estos son como temas que incluyen el color de fondo, el color y el estilo de la letra. No solo el estilo, sino también, miren. Entonces, voy a personalizar acá mis encabezados con este estilo de celda que, pues, le dan un poquito, vamos a ver, no, ahora es que, que hacen que se vea, pues, como un poco diferente, ¿verdad? Ahí le puse ya un poquito de zoom para que lo veamos. Y ahora comienzo a personalizar cada una de esas celdas a donde voy a representar los diferentes formatos. Por ejemplo, acá el formato de moneda, formato de contabilidad, formato de fecha corta. Ahora, con las fechas vamos a abrir el cuadro de diálogo para que podamos apreciar que de fecha tenemos diferentes, ¿verdad? Tenemos la fecha corta y la fecha larga, pero tenemos fecha corta con guión y fecha corta compleja. Fecha corta que incluye ceros, ¿verdad? En los casos de los meses, pues, del 1 al 9. Y fecha corta que no incluye el cero en el caso de los meses ni en el caso de los días. Esto, por eso tenemos acá diferentes opciones. Miren, tenemos este otro formato que es fecha corta, pero que inicia con los años. Este es como para fechas más de otros países, ¿verdad? He visto yo que utilizan ese formato. Año, mes y día. Entonces, tenemos esos diferentes formatos. Ahora, si al entrar usted a elegir los formatos de fecha no le aparecen todos estos, lo más seguro es que en la configuración acá de la región de ubicación usted acá no tenga El Salvador. Si a usted le aparecen otros formatos, no los mismos que estamos viendo en este momento, es porque usted aquí tiene otra región muy diferente a la de El Salvador. Muy bien, entonces, en el caso de la fecha corta, voy a elegir el formato de guión que incluye los ceros. Quiero ver si de flecha corta que incluye ceros y que incluye guión. En el caso de la fecha corta, voy a elegir el formato de fecha corta, igual. El primero que tiene asterisco y este otro podríamos decir que es igual, pero lo que cambia es si se le pone el cero a los días. En este caso, a los días del mes, ¿verdad? Del cero al nueve, si le va a aparecer cero, tres, cero, cinco, cero, nueve, o si le va a aparecer cinco, nada más, ocho, nueve, únicamente el día, ¿verdad? Cualquiera de los dos yo voy a elegir para establecer la fecha larga. Voy ahora con los porcentajes, miren. Se recuerda que le dije que no siempre iba a utilizar las plantillas, ¿verdad? Que iba a ser unos ahí en la clase para hacer los ejercicios. Si vamos a utilizar la plantilla, los datos que tiene la hoja de formato personalizado, pero para aplicar los formatos ya personalizados y en estos otros que no hay plantilla, pues lo hago haciéndolo aquí en la clase porque no es mayor cosa, ¿verdad? En el caso de los porcentajes voy a quitar los decimales. Vamos a ver, formato de texto. Podemos decir, aquí podemos elegir algunos formatos, no tenemos que ir hasta el cuadro de diálogo. Miren, texto, y aquí vamos a ir a hacer la alineación de esto. Entonces comienzo a ingresar los datos, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué formato tiene esto? Formato general. No tiene mayor cosa, ¿verdad? Formato general, formato de números. Vamos ahora con monedas. Miren, el formato de monedas, lo que hace, ¿verdad? Es que cuando nosotros introducimos cantidades exactas, pues él las convierte en moneda y como la que está establecida es el signo de dólar, pues entonces con ese signo lo va a colocar. Si no queremos decimales, porque son cantidades exactas, le quitamos los decimales o le aumentamos. Uno o cero decimales, ¿verdad? En el caso del formato de moneda, el signo de dólar se lo va a colocar a la par de la cantidad. Vamos con el formato de contabilidad. El formato de contabilidad ordena lo que es el símbolo a la izquierda y la cantidad, ¿verdad? El dato numérico a la derecha. Igual, se decide, si le quita, le dejamos nada más un decimal. Vamos con las fechas cortas. En el caso de las fechas cortas, miren, se recuerda que lo elegí con guión, ¿verdad? Si yo lo escribo de otra forma, él me lo va a cambiar. 10 del 5 del 23, ¿verdad? 0, 5. Este formato incluye el 0. El otro solo incluye colocar el número 5, ¿verdad? 0, 5 del 10 del 23. 20 del 2 del 23. 0, 2 del 20, ¿no? Igual, 20. Ah, pues en este formato tendríamos ahí un pequeño error, porque entonces este solo que este 0, 2 del 20, ¿cómo nos va a quedar? Si me 20 no tenemos, entonces este formato cambiaría. 20. Ya este formato no aplica para este tipo de fechas que queremos. Quiero ver cuál elegí. 0, 0, 0, 0, ¿qué me está poniendo los ceros? Este es el del guión, pero este es el del año. Quiero este. 5 del 10. Vamos a ver. 5 del 10 del 23. Entonces, este formato cambia. Miren, yo puse 5 del 10 del 23. Entonces, él me cambia, ¿verdad? Me pone primero. Dígame, Wendy. Es que primero pone el mes. Sí, este formato cambia. Primero nos va a colocar el mes. Por ejemplo, si yo pongo 25 de junio del 23, él me va, pero ajá, él pone el, este formato pone, le coloca primero el mes. Entonces, este formato, bueno, en lo personal, no me parece, ¿verdad? No, no me gusta ese formato, entonces lo voy a cambiar. Dígame, Roxana. Licenciada, yo creo que es el segundo, el que dice 14.3.2.2012. Sí, lo que pasa es que estos dos son para colocar fechas cortas, pero con guión. Y yo quería probar este de fechas cortas, también con guión, ¿no? Porque es que tenemos varias opciones, ¿ves? Tenemos este con la pleca, tenemos este otro con pleca, mire. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco formatos cortos, entonces tenemos que ver cuál es el que nos, no es que nos guste, ¿verdad? Sino como cuál es el que nos hace mucho más fácil estar entendiendo, estar introduciendo. Voy a seleccionar este, que dice 14.3. Vamos a ver, 5 del 10 del 23. Este sí, ¿verdad? Nos va a dejar exacto este formato. No sé si habrían otros participantes y me decía que alguien más había levantado la mano. 10 del 12 del 23. Este sí nos deja, ¿verdad? El formato de fecha al que nosotros estamos acostumbrados, que es colocar el día, el mes y el año. Vamos a ver, 30 del 11 del 23. Entonces sí, estamos bien con este formato, ¿verdad? Pero el que tiene el guión, pues tenemos que tener claro que nos va a colocar primero el mes, después el día y después el año. Siempre y cuando sean formatos que nosotros entendemos bien cómo ordenan los datos, pues no hay problema, ¿verdad? Vamos al de fecha larga. Vamos a ver cómo salimos con este. Fecha larga, las mismas voy a colocar, ¿verdad? 5 del 10 del 23 automáticamente, ¿verdad? Jueves 5 de octubre del 23. Voy a cambiar, quiero ver. Este es el de la fecha larga de cuál. Igual sucede con el de la fecha larga. Mire, tenemos este y tenemos este. Ya van a ver la diferencia. 5 del 10 del 23. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cuál es la diferencia? El 0, ¿verdad? El 0 que le pone aquí en el caso de los días. Pero ya si nosotros ponemos, por ejemplo, 15 del 12, del 23, pues entonces ahí viernes 15, ¿verdad? Ya no le va a agregar 0 porque ya, pues ahí están los dos dígitos de los días. 30 del 11, del 111, ¿me parece? Del 23. Mire, jueves 30. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El formato de fecha larga. No es necesario que nosotros coloquemos la fecha completa. Solo que la escribamos y él la va a cambiar. ¿Qué sucede? Si a estas fechas nosotros le venimos a cambiar el formato a general. Mire, se va a perder el formato de fecha. Pero no necesita usted eliminar estas fechas y volverlas a introducir, sino que lo que tiene que hacer es de nuevo elegir el formato de fecha corta y de nuevo pues ya le van a aparecer las fechas, ¿verdad? Le comento porque ya he encontrado yo bases de datos en donde han cambiado los formatos y lo han puesto así en general, general. Y entonces luego uno dice, ¿y estos números qué son, verdad? Pero ya cuando uno va probando ahí cambiarles el formato, uno dice, estas son fechas. Entonces basta con que le coloquemos el formato y ya pues van a mostrarse los datos correctos que en este caso pues son las fechas, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Los porcentajes, miren. No necesitamos, ¿verdad? Estarle colocando nosotros signos ni nada. Y como les voy a configurar que me parecieran sin decimales, entonces ya pues nos van a aparecer, ¿verdad? Exactamente ya, en fin, con el signo de porcentaje. En el caso de, bueno, tenemos hora también, aquí voy a hacer la hora. Tenemos formatos de hora. Vamos a ver. En el caso de los formatos de hora, tenemos la hora militar, ¿verdad? 13, 30, 1 y 30 pm. Vamos a ver, vamos a aplicar este formato primero. Primero ponemos las 10. Uy, o las 12 puestas. Vamos a ver, 10. Ahí está. 11. Vamos a ver, ¿qué tal que ponga? 3. 3 am. 4. 4 am. Ahorita me viene ordenando las am. Vamos a ver, 12. PM. La 1 am. ¿Verdad? Tenemos que ver aquí. Nosotros le vamos a tener que ir poniendo si es am o pm, porque si usted quiere escribir pm, le va a tirar el am, ¿verdad? En este formato. Vamos a ver otro formato de hora. Vamos a ver el formato. Este creo que es el formato de 24 horas. Vamos a ver si le pongo la 1. 2. Pero aquí no me le va poniendo formato de pm ni de am. Vamos a ver las 3. 4 pm. Ahí sí, ¿verdad? Tenemos que nosotros ponerle pm para que él ya vaya identificando que nos referimos a la hora de la tarde y que entonces él nos lo va a convertir al número 16. Por ejemplo, si le pongo las 11 pm. Vamos a ver si fue el espacio. Sí, las 11 pm. Acá son las 23. Entonces tenemos que ver cuál es el formato que más nos va a funcionar. En el caso de texto, miren, cualquiera puede decir y para aquí vamos a establecer un formato de texto. El formato de texto se utiliza para que usted va a introducir números. Primero, no quiere que se los alinee a la derecha, ¿verdad? Quiere que esos números le queden alineados a la izquierda. Segundo, en el caso de que usted vaya a introducir cantidades o datos como son los números de NIP, los números de DUI, que por lo general inician con 0, 0, 1, 23, 15, 14, 7, digamos, guión 3. Digamos que ese es un número de DUI, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo no lo coloco con formato de texto? Pues este 0, Excel, lo elimina, miren. En Excel, los 0 a la izquierda, no, ¿verdad? No nos los deja, miren. 0, 1, 23, 15, 14, 7, guión 3, miren. Ah, pero esta celda tiene, ¿qué formato tiene esto? Esto tiene formato, vamos a ver si esto tiene formato general. ¿Qué pasó? Que no lo quitó. Debería de quitarlo. Vamos a ver, 0, 1, 2, 3. Ahí está, miren. Aquí como que se ha quedado pegado el formato, porque por lo general tiene que quitarlo, ¿verdad? 0, 1, 23, 15, 14. Le quita los ceros, ¿verdad? Y se los alinea, como todos los datos numéricos, a la derecha. Entonces, en el caso de que los datos que usted va a introducir son datos específicamente de DUI, lo que tiene que hacer es confundir, ¿verdad? Con el formato de texto, 0, 1, 15, 12, 0, 3, 5, guión 2, lo que le aplica, ¿verdad? Es este formato y con esta manera, pues ya no le va a eliminar los ceros. Y la otra es colocarle un apóstrofe al inicio. Vamos a ver. 0, 1, ahí está, miren. No, pero, no es ese. Es la tilde que utilizamos para... Es, vamos a ver. Ahí está. Es la tilde que utilizamos para las vocales. Ese es un apóstrofe, ¿verdad? Que se le coloca al inicio. Y de esta manera, pues, tampoco le va a eliminar los ceros. Muy bien. Vamos, entonces, venimos con números, moneda, contabilidad. Vamos con la alineación de la celda, miren. Voy a cambiar el ancho de estas columnas. Lo voy a colocar en ancho 5. Nos quedaría bastante angosto, ¿verdad? Estas columnas lo vamos a unir a este formato. Y en el caso de los encabezados, pues, le aplicamos este encabezado, ¿verdad? Digamos que esta va a ser la nota, digamos, de Word. Miren, acá tenemos la nota... De Excel, pero nosotros no queremos que esta celda, ¿verdad? Se hagan demasiado anchas de estas columnas, porque dentro de ellas solo voy a colocar lo que es una nota. Entonces, venimos y cambiamos lo que es la alineación del texto, miren. Puede utilizar esta forma, que es dejándolos en diagonal. Puede utilizar esta otra forma. Esta siento que utiliza mucho espacio. Podemos utilizar esta otra forma. Esta otra forma, ¿verdad? Y de esta manera, pues, no necesitamos cambiar el ancho o hacer más grande el ancho de las columnas para los encabezados, ya que, pues, los podemos colocar, ¿verdad? Con esa alineación. Ahora, si usted ya desea regresarlos a la alineación predeterminada, entonces, sí tenemos que venir a abrir de nuevo el cuadro de diálogo de formato de celda, pestaña alineación, y la vamos a colocar acá en este ícono, ¿verdad? Aquí venimos cambiando la alineación, miren. Aceptar en cero grados, nos aseguramos que esté, porque si no aquí le va a quedar así siempre ahora inclinado hacia abajo, porque también le puede dar esa inclinación hacia abajo, ¿verdad? Pero para que quede de forma horizontal específica es acá. Entonces, hacemos aceptar, y con esto el texto se va a colocar de nuevo en la posición horizontal. Vamos a ver el video y después vamos a hacer los formatos personalizados y ver si hay dudas o comentarios con lo que hemos estado trabajando. Solo quiero comprobar que, sí, está el sonido activado para que puedan escuchar bien el video. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más Formatos de Número y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sombreamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto, qué interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año, porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años. Y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. Ahí tenemos el video de la clase, ¿verdad? Para trabajar lo que son los formatos personalizados. Ahora sí vamos a utilizar esta tablita, ¿verdad? Que es la que trae la plantilla de trabajo de este día. Vamos a ver. Solo que estas columnas están muy angostas. Voy a cambiar su ancho. Tienen únicamente 4.22. Entonces, le voy a colocar por lo menos ancho 6. Ahí veo que estamos. Aquí tenemos las edades. Vamos a ver. Aquí voy a sacar la sumatoria ya de estos datos. Independientemente de qué vamos a, qué unidad de medida le vamos a aplicar, pues ya voy a tener por ahí la sumatoria incluida. Ahí están. Vamos a ver. Acá donde están los totales. Le vamos a aplicar los estilos de celda. No me gusta mucho utilizar estos estilos de botecitos de pintura que le dije, ¿verdad? Aquí tenemos otros estilos. Vamos a ver. La letra es como un poco pequeña, pues entonces la vamos a hacer un poco más grande. En 14 ahí se logra ver. No se nos va a ver cuando le apliquemos ya el formato de unidades de medida. Tiene 6. Lo voy a cambiar a 8. Ahí nos quedó ya un poquito más grande, ¿verdad? Vamos con los encabezados también. Estilos de celda. Ahí está. Igual, vamos a dejar vendedores, edades. Vamos a ver. Este quiero que sean kilómetros. No nos cabe. Bueno, entonces le voy a poner la abreviatura de los kilómetros. Este que sean centímetros. Estos que sean metros. También podemos incluir lo que son unidades de medida de almacenamiento. La que se utiliza mucho hoy en día. Miren. Los gigabas, ¿verdad? Ahí tenemos para prácticas. Tal y como él nos lo indica en el video, ¿verdad? Vamos a sacar aquí también la sumatoria de las edades. Si nosotros incluimos edades, letras, perdón, en las celdas donde tenemos números, ¿verdad? Eso nos va a afectar a la hora de obtener los resultados de las funciones matemáticas, financieras o otro tipo de funciones. Mire aquí los totales, 12,803. Pero digamos que estos son kilómetros y yo le quiero incluir aquí la abreviatura de kilómetros. Entonces ya estos 1,173 no se incluyen en esta sumatoria. cuando nosotros incluimos letras con números, ¿verdad? Lo podemos dejar así y no habría ningún problema. El problema se genera si a esos datos nosotros le vamos a sacar funciones, ¿verdad? Como en este caso pues matemáticas que queremos el total en este caso de los kilómetros, ¿verdad? Es entonces el caso cuando debemos de personalizar el formato de celda, ¿verdad? A personalizada. Personalizamos el formato de la celda. Voy a comenzar acá con los voy a comenzar acá, mire, con los kilómetros, ¿verdad? Selecciono todas las celdas a las cuales quiero incluir esta abreviatura de kilómetros y me vengo al iniciador de cuadro de diálogo y la última opción de la pestaña número porque hay que aclarar ¿verdad? Que es de la pestaña número es la opción de personalizada y acá a ver yo ya lo hice ah no perdón no es este libro ya lo hice en el libro anterior este entonces hay que tener claro que esto queda guardado en el mismo libro que usted puede trabajar en las 100 o 200 hojas de cálculo que tenga y los formatos ya van a quedar pero para otro libro no va a quedar ¿verdad? entonces me olvidé que ya este era otro libro pensé que ahí los tenía pero no acá tengo el otro libro mira acá está el otro libro que estuve trabajando entonces tenemos estas dos opciones que es 0 0.00 y en cualquiera de esas dos podemos trabajar voy a comenzar seleccionando la de 0 después del 0 le vamos a dar un espacio vamos a abrir comillas y vamos a poner la abreviatura que queremos incluir en este caso pues son kilómetros aceptar miren y aquí está ya ¿verdad? la abreviatura incluida se agrega a la derecha y los números los corre hacia la izquierda pues en este caso no me funciona el ancho de columnas 8 ¿verdad? y no es que la letra esté grande sino que le he puesto un poco de zoom para que se pueda ver mejor entonces definitivamente tengo que darle mucho más ancho vamos a ver si en 9 ahí está miren y ahora con 9 ya logramos que se muestre ¿verdad? la sumatoria de estos kilómetros y la abreviatura de kilómetros vamos a hacer el siguiente que es el de los centímetros de nuevo seleccionamos también podemos abrir el cuadro de diálogo desde acá miren nos vamos al final acá donde dice más formatos de números y ahí está ahí nos muestra cómo se vería en número en moneda 1043 en contabilidad en fecha en hora no nos mostraría nada ¿verdad? en porcentaje en fracción científica texto y vamos a personalizada voy ahora voy a agarrar la segunda opción que es la de 0.00 0.00 el espacio las comillas y esta es la abreviatura de centímetros cerramos comillas y aceptar seguimos fregaditos con el espacio ¿verdad? porque no nos da y hacer la letra pues más pequeña tal vez en una en una tabla de datos que solo va a trabajar alguien pero aquí para que lo podamos ver mucho mejor este mejor lo dejo así pues ya cambio el ancho de las columbias ahí está a lo que se ha incluido aquí son los decimales vamos a ver le quito los decimales y ahora sí nos deja ya un poquito menos ancho ¿verdad? entonces ahí tenemos las unidades de medida y acá pues él hacía el ejemplo ¿verdad? de agregarles años pero no años de las personas o años de estar en la empresa pero independientemente de cual sea agreguemos ahí años ¿verdad? yo digo que años de los empleados aceptar miren la sumatoria de todas las edades de estos 10 vendedores son 380 años ¿verdad? porque no pueden ser años de estar o años de estar en la empresa pero ahí tenemos ya lo que indica que estas cantidades esos números se refieren a años de los vendedores ¿verdad? kilómetros centímetros metros gigabytes personalizada ¿verdad? hoy voy a elegir la otra espacio comilla que ve cerramos las comillas y aceptar vamos a ver creo que igual voy a irme de una vez a quitarle los decimales ahí está ¿para qué? no tener que hacer mucho más ancha la columna ¿verdad? 1111 gigabas y la sumatoria sería 11663 gigabas entonces eso es como tenemos que hacerlo personalizado y esto como le mencionaba queda en todo el libro mire si yo vengo a aplicar un formato en estas celdas ya no lo tengo que ir a agregar e ir a hacer sino que vengo a buscarlo por acá nos va a quedar de los últimos mire kilómetros centímetros centímetros címetros años gigabas aquí nos los muestra todos ¿qué queremos? por ejemplo centímetros aceptar y comienzo a poner mire 5 centímetros 10 centímetros ahí tenemos de nuevo ¿verdad? el espacio mire y si usted desea incluir varios ¿verdad? por ejemplo acá voy a venir a agregar el de kilómetros pues entonces tiene que hacerlo seleccionando únicamente la celda donde lo va a colocar vamos a ver aquí ya son kilómetros kilómetros vamos a ver 10 20 10 15 veo que todo me quedó con con centímetros aquí kilómetros centímetros centímetros vamos a ver vamos a quitar desde acá hacia acá vamos a poner centímetros ahí vamos a poner gigabas aceptar y aquí ya tenemos lo que son gigabas no significa que en una columna pues vamos a tener únicamente una unidad de medida ¿verdad? podemos ahí variar siempre y cuando hagamos la selección pues y vayamos a elegir el formato de unidad de medida que queremos establecer en esas columnas ¿cómo estamos? hemos estado bastante calladitos lo bueno que ya ya casi pues terminamos pero comenzamos un poquito tarde casi como a las nueve y diez me logré conectar entonces por eso nos podemos extender un poquito más no sé si les ha quedado claro o hay dudas con esto de los formatos o con los formatos personalizados tenemos todavía unos minutitos como les digo pues nos vamos a pasar de la hora ¿verdad? para completar la hora de clase de 60 minutos así que adelante todo está Lázaro dice todo está muy bien explicado muy bien Lázaro gracias pregunto hay participantes en este grupo que descargan las plantillas y están trabajando aquí en la hora de la clase o hacen las prácticas después ¿verdad? muy interesante gracias María Irene gracias Adonai todo está bien muy bien ahora todo es que lo pongan en práctica todo es que lo vayan ustedes ahí practicando para que lo vayan para que se vaya viendo a ver si le va saliendo yo las he descargado y después las hago muy bien Wendy todo entendido dice Stephanie que bueno que todo nos va quedando claro y ya sea que usted las haga en la clase o las haga después lo importante es que lo practique porque usted puede decir ah pues si ya lo vi como es esta parte pero en Excel a la hora que se van a hacer los procesos dan uno y mil problemas a la hora que se van a practicar los ejercicios entonces es importante que los practique y si algo no le sale aunque sea el siguiente día usted lo pregunta verdad lo comenta me dice miren la clase de ayer a mí esto no me salió pues no vamos a perder ni 10 minutos ahí en yo de nuevo decirle mire era así y ver cuál es el error que le da pero lo importante es que lo practiquen para que ustedes vayan realizando esta práctica y vayan adquiriendo esos conocimientos dice Jansi muy entretenido y poner atención minuciosa para poder desarrollarlo después o sea que después lo hacen gracias Jansi está bien y guárdenlos no se les olvide que les dije que en cualquier momento allá por la tercera semana o sea cuando ya llevemos de 8 a 12 plantillas de trabajo a lo mejor se las puedan pedir entonces ustedes ya los tienen ahí guardaditos para que los puedan enviar después de la clase ya con video pues ya ahí se puede quizás realizar las prácticas ¿verdad? los laboratorios no se les olvide recuerden que el de ya tienen que tener resuelto este y este de este laboratorio que sería el 1.2 de esta primera semana está súper fácil porque es de formatos personalizados unidades de medida o sea que este laboratorio es justo de lo que hemos visto el día de ahora ¿verdad? así que ahí les recomiendo pues también que lo resuelvan jamás tardar ahora porque ya mañana jueves pues se le van a acumular dos el tercer laboratorio de esta semana mañana el día de mañana vamos a trabajar con el tema de pegado el pegado especial ¿verdad? las opciones de pegado en Excel Excel nos ofrece no hay mucha información acá pero tenemos diferentes opciones de pegado en Excel según los datos que vamos a copiar y a pegar pues esas son las opciones de pegado que tenemos que realizar ¿verdad? dígame Wendy solo una consulta o sea mañana vamos a entregar los tres laboratorios o solo dos no mañana tienen mañana tienen que tener terminado ya los tres laboratorios porque mañana terminamos ya la primera semana de clase y como la primera semana de clase tiene tres laboratorios entonces ustedes mañana tienen que terminarlo ya para que el día lunes que iniciemos la segunda semana de clase ya tengan ahí únicamente libre para desarrollar los tres laboratorios de la segunda semana por eso yo les dije que ustedes decidían si los hacían martes miércoles y jueves o venían con lunes miércoles y jueves o sea el orden de los días ustedes los eligen también considero yo que tienen que ver con los temas ¿verdad? por ejemplo este tiene los temas de ahora lo ideal es que se haga miércoles y este tiene los temas del día de mañana entonces lo ideal sería que lo hicieran jueves pero si alguien dice yo ya me puse a ver los videos yo ya entendí que es lo que tengo que hacer perdón en este tema entonces usted puede hacer todo de una vez lo que no se puede es usted decir hasta la segunda semana yo voy a hacer el espacio el fin de semana para poderlos resolver porque usted ahí ya viene retrasando ¿verdad? el resultado de sus notas y le van a va a aparecer en el listadito que van a mandar ya después de la segunda semana al grupo donde aparecen las personas que no han completado los laboratorios ¿nos quedó claro? ¿clarito clarito como el agua? claro sí claro muy bien bueno este bueno hoy sí creo que terminamos no se les olvide mandaron en el grupo también ahí de whatsapp un mensaje que el viernes es a sueto y no hay clase pero a nosotros no nos afecta porque nosotros el viernes tenemos siempre a sueto no tenemos clase ¿verdad? pero lo mandan en general para recordar que hay a sueto y que hay grupos que tienen clase los viernes entonces ellos no van a tener clase pero a nosotros no nos afecta porque nosotros llegamos de lunes a jueves ¿verdad? de lunes a jueves las cuatro semanas que tenemos la clase bueno muchísimas gracias por su tiempo ¿verdad? por la esperita ahí que me hicieron y recordarles que cuando sea así pues ahí estés ¿verdad? siempre hay una persona de soporte técnico que valga la redundancia son para dar soporte ¿verdad? y ellos pues ahí se conectan y también les avisan a los participantes que los instructores tienen problemas de energía eléctrica problemas con el internet pero que ya vamos a responderlos y a entrar a la clase así es que de nuevo muchas gracias por la espera cuídense que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso buenas noches María y nos conectamos de nuevo mañana a las nueve de la noche bendiciones para todos a las nueve y nos conectamos